Hola, el día de hoy les quiero hablar sobre 5 hábitos que muchos de nosotros hemos llegado a tener o tenemos en estos momentos y que nos hacen ser más pobres o empobrecernos cada vez más. ¿Quieres saber cuáles son? En este video te los mencionaré. Así que, quédate. Soy Diego Hernández y bienvenidos a mi canal Finanzas en Casa. En este canal hablamos sobre tips, herramientas y consejos que te ayudarán a mejorar las finanzas en tu hogar. El día de hoy les quiero hablar sobre 5 hábitos o 5 formas en las que nos empobrecemos a nosotros mismos. Muchas veces son unos hábitos de los cuales nosotros no nos percatamos, porque son cosas que ya tenemos muy arraigadas o cierto tipo de creencias que no creemos que sean perjudiciales para nuestras finanzas. En este video les quiero hablar sobre estos 5 hábitos y de cómo puedes contrarrestarlos y empezar a tener una mejor salud financiera. Asimismo, el punto número 5 es el más importante y creo que es el que tiene más peso sobre todo este asunto. Así que, quédate hasta el final para saber cuál es. Empecemos con el punto número 1. El punto número 1 es no ahorrar. Creo que todos deberíamos ahorrar de una u otra manera y no me refiero en el sentido de no gastar más de los ingresos que llegamos a tener, ni tampoco recortar gastos. Que si bien esto te pudiera ayudar a ahorrar de cierta manera el ahorro en sí, el acumular dinero de tus ingresos, esto es una manera en la que puedes llegar a contrarrestar una forma de empobrecimiento muy fuerte que es el endeudamiento. Cada vez que nosotros queremos comprar algo que es de una suma importante de dinero, muchas veces tenemos que recurrir al endeudamiento y esto nos conlleva a la vez tener que pagar intereses. Esto es algo que muchos de nosotros hemos llegado a utilizar por las causas que siempre ponemos de pretexto que es Si no me entendo, no lo compro. Es la única manera en la que puedo conseguir cosas grandes. Y no es así, el ahorro nos puede ayudar muchísimo a ahorrar, como su nombre lo dice, dinero. Ya sea que lo hagas con una meta o con la finalidad de comprar algo en específico. Tenemos que entender y creo que es algo que a muchas personas se les escapa y es que entre más bajos sean tus ingresos, con mayor razón debes de ahorrar. Me explico. Cuando tú tienes una cantidad de ingresos muy limitada o muy baja, creo que es muchísimo más fácil caer en el endeudamiento o en una situación financiera contradictoria. Porque de la misma manera en la que tus ingresos son muy bajos, la balanza también es muy inestable. Siempre estamos en la cuerda floja. Y siempre estamos a merced de que cualquier cosita nos pueda tumbar de esta cuerda o que nos saque de nuestro balance. Vivimos al límite. Y si nos llega a pasar algo, como por ejemplo, yo no me refiero a algo muy grave, sino hasta inclusive cosas muy sencillas. Como es que en el transporte en el que vas hacia tu trabajo, se ponche y tengas un retardo y por lo tanto tu salario no llegue completo. De la misma manera que te puedes llegar a enfermar. Y ahora con la pandemia, esto es algo que se vuelve muchísimo más evidente. Te puedes lesionar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual tengas que retirarte de tu trabajo y no puedas recibir tus ingresos. Que ya de por sí pueden llegar a ser muy escasos. Ya en verte en una situación como esta, te puede meter en graves problemas financieros. Por eso, entre más precarias sean las condiciones de tus ingresos, creo que con mucha más razón debes de tener un ahorro. Esto es para tratar de no sacarte de este balance en caso de que lleguen a ocurrir pequeños acontecimientos que te puedan llegar a perjudicar. En el punto número 2 pondré el no usar instrumentos de deuda o de ahorro. Esto es, que si ya empezaste a generar tu propio ahorro o tienes tu guardadito, por más pequeño que sea, como se supone que es un dinero del cual no vas a echar mano, más que para un objetivo en específico o bajo circunstancias precarias, este dinero siempre debe estar quieto. Y con mayor razón debe estar quieto en una institución en la cual te pueda generar rendimientos. Muchas veces, este dinero, por seguridad, ignorancia o desinformación, nos llegamos a tener debajo del colchón o en nuestra propia cuenta de débito, la cual no nos genera ningún tipo de rendimiento y no nos ayuda a tratar de contrarrestar la inflación, la cual la inflación se está comiendo nuestros ingresos ya de por sí y afecta con muchísimo más severidad el dinero que tenemos guardado y que no se mueve en lo absoluto, pues se está perdiendo valor, un valor que ya nos costó muchísimo obtener. Entonces, ¿qué mejor que usar algún instrumento que, aunque sea mínimo el rendimiento que nos pueda dar, nos haga que este dinero pierda su poder adquisitivo? O por lo menos no pierda todo su poder adquisitivo de manera sumamente negativa. En el punto número 3, y creo que es un poco contradictorio a lo que muchos piensan, es no usar una tarjeta de crédito. No usar una tarjeta de crédito de cierta manera te empobrece. Me explico. Yo sé que una tarjeta de crédito está hecha para gastar, para comprar, para adquirir bienes y esto con mucha razón puede llegar a confundir a la gran mayoría de las personas debido a que es un bien que solo te sirve, entre comillas, para obtener más bienes. Pero, usando una tarjeta de manera correcta que es nunca gastar más de lo que ingresa a tu salario o gastar más de lo que son tus ingresos. Y siempre pagar el total de tu deuda antes de tu fecha límite de pago, justo después de tu fecha de corte, siempre será la mejor manera de usar tu tarjeta de crédito. Ahora, una de las maneras, y esto ya lo expliqué en un video y se los dejaré aquí en las tarjetas, es que tú le puedes sacar beneficios a una tarjeta, aunque aquella no te ofrezca ni puntos ni cashback, que sería quizás la manera más inmediata en la que te pudiera dar beneficios. Otra es usar la tarjeta de crédito junto con instrumentos de deuda, como ya lo mencioné en el punto anterior, los cuales te pueden ir dando un rendimiento, porque debido a que tu tarjeta de crédito lo logras aplazar los pagos en un periodo de tiempo determinado, estos también te pueden dar un rendimiento casi como si fuera un ahorro. Y esta es una de las maneras en las que tú puedes usar tu tarjeta de crédito para tratar de generar un poco más de ingresos. En el punto número 4 es no tener un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es sumamente necesario para no meterte en un embrollo financiero. Es muy similar a un ahorro, solo que el fondo de emergencias está destinado única y absolutamente para una emergencia, no es para un plan que tú ya tengas visualizado, sino que es para una emergencia que no tengas visualizado en lo absoluto. Por lo regular, el fondo de emergencia, una de sus finalidades es de que si te llegas a sacar sin una fuente de ingresos, ésta pueda sufrir esa fuente de ingresos durante un periodo de tiempo determinado y así tú puedas seguir haciendo los pagos sin tener que recurrir a endeudarte. Y en el punto número 5 creo que es la base de todos los demás puntos y es tener un presupuesto. El no tener un presupuesto te puede llegar a ser sumamente pobre, miserable, triste, como lo quieras ver, porque estás gastando de una manera descontrolada, no llevas un orden en tus gastos, ni en las entradas de dinero, ni en las salidas de dinero, ni en tu ahorro, ni en nada. Dentro de tu presupuesto debes de tomar en cuenta tu fondo de emergencias, tus gastos, tus pagos, e inclusive puedes llegar a tener contemplado algún tipo de ahorro. Y así, con el simple hecho de hacer un presupuesto, creo que puedes llevar a cabo fácilmente todos los demás puntos, debido a que vas a llevar un orden en todo lo que tú llegas a hacer con el dinero que recibes. Ahora, yo creo que esto es algo que yo quiero dejar muy en claro, y es que muchas veces nos empobrecemos a nosotros mismos teniendo acciones, no quisiera usar esta palabra, pero no imagino otra manera de escribirlo, y es tomando acciones de mediocridad. Si no me endeudo, si no pago intereses, nunca voy a poder obtener un bien, y eso no es verdad. Por eso el pobre siempre se hace más pobre, y el rico se hace más rico. El rico rara vez va a recurrir a endeudarse y pagar intereses, más salvo cuando esta deuda que está adquiriendo le ayude a obtener un beneficio muchísimo mayor que los intereses que va a tener que pagar. Mientras que el pobre se endeuda cada vez más, y más, y más, y más, y constantemente. Tenemos que pensar en que cada vez que tú estás pagando intereses, esos intereses bien los hubieras podido, en lugar de dárselos al banco, o cualquier institución, llámese COPEL, ELECTRA, lo que sea, lo pudiste haber guardado y haber obtenido el artículo o el bien que le puedas comprar sin tener que dárselo a esa institución. Lo hubieras comprado con tu propio dinero e inclusive lo pudieras haber hecho trabajar a tu favor. Esto sin duda es una mentalidad que tenemos que romper para poder salir adelante hasta que uno no entiende el daño que te produce este tipo de costumbres o de hábitos y de formas de pensar. Es cuando en realidad empiezas a dar pasos muchísimo más grandes hacia unas condiciones financieras bastante más saludables y sostenibles. e inclusive que te puedan llegar a ayudar a salir adelante en los sueños y planes que tú pudieras llegar a tener. Como es costumbre, si este tema te sirvió y fue de tu agrado, compártelo, suscríbete, dale like y ponme en los comentarios cualquier duda que llegues a tener. Con mucho gusto yo te las estaré respondiendo. Así que nos vemos en la próxima. Bye.